¿Quién es el profesor Teruel? ¿De la misma generación de Eduardo? Yo, es mayor, Fernando es mayor, yo creo que Fernando... Ah, pero él se ve muy bien por ser mayor. El profesor Teruel, creo que era, si no me equivoco, de uno de esos equipos antes de la selección nacional. El profesor Fernando Teruel, el tío de una compañera mía de colegio de Mari Teruel. Se conserva muy bien el profesor. Sí, y un apasionado del deporte, del aro y el balón. Hola, baby. Hola, ¿cómo estamos? Tarcuar mejor, te vi de lejos. ¿Y dónde tú lo viste? No, yo no lo vi a él, yo pasé por el frente de su trabajo y vi su carro. Ah, sí, tú sabes que la gente me preguntaron. Yo me imagino. Muchas personas me preguntaron, y pues, a mí soy, y la viste. No, no la vi, porque soy la vino a algo muy específico. Es decir, soy la no vino a Chercha. Es decir, soy la no vino a Chercha. Es decir, todo fue planificado. Es decir, una cosa que venía específicamente un lugar, venía en compañía de un grupo de personas, y luego de esto tenían su logística y su regreso. Y nos fuimos de una vez. Nos fuimos de una vez. O sea, literalmente. O sea, terminamos, nos hicimos unas fotos con el grupo de médicos, enfermeras y psicólogos, psicólogas de la unidad de quemados, del Arturo Grullón, y regresamos de inmediato. Pero literal, porque yo la llevé a las dos y media. Yo estaba con Ámbar haciendo hora para irla a recoger, y cuando yo veo el celular, ella me pone, ya estoy en la casa. Ni siquiera te llamé por eso. O sea, fue literal. Ni siquiera te llamé por eso. Ir, ponchar, resolver y devolver. Oye, hay que tener tacto y ser prudente también, soy yo. Porque la verdad es que ese motivo era una cosa, obviamente, que explicaba mucho en la parte emocional, profesional, enfoque, dedicación, entrega. Entonces, como que cada cosa en su lugar. Claro, claro. Nada, miren, estuvo, bueno, hemos visto a Osvaldo Ríos, este actor que ha estado por Santo Domingo, se va en el metro, bueno, está en la República Dominicana firmando una película, y tengo entendido, porque hay un rumor por ahí, que por cierto, hablando de rumor, ya se confirmó porque salió en la página oficial de Miss Universe, que Magali Pérez también tiene la franquicia de República Dominicana este año, para menos. Ok. Felicidades. Ellos la han ido publicando poco a poco. Recuérdense que este año hay nuevos directores, porque la, bueno, ahora las franquicias solamente se le entregan por un año, y luego de esto, que se cumple, se ponen en subasta, en pública subasta, para que quien quiera ofrecer, pero no solamente en la parte económica, también que tú harías como organización diferente a lo que se está haciendo ahora. Que este es algo, bueno, aclarar, lo que les decía de lo de Osvaldo Ríos, que también salió la información, como ustedes saben, que es Amar a la Negra, bueno, luego de esto, aclaró que lo de, lo de mi República Dominicana y mi San Cristóbal era una cherta, cosa que si tú se pone a mirarlo, y en ningún momento ella insinuó y dejó, pero ella no lo confirmaba. Y sí, participo en mi República Dominicana, y eso acompañado por esta fotografía, entonces le fue aclaro que no, ella sí va a tener una participación especial dentro del concurso, que puede ser que tenga algún número musical, pero mucha gente... O jurado, ¿no? Ajá, que mucha... No, pero mucha gente lo que dice es que ella y Osvaldo Ríos serían los presentadores del concurso. Ah, qué interesante. Qué chulo. Entonces, nada, hay que... Yo me la encontré a ella una negra espectacular. Ella es una negra espectacular. Ella es bella. No hay ninguna duda. Y está muy bien. Este pasado martes era el cóctel oficial para la presentación de las candidatas. Y no fue. Pero un concurso, no, no se hizo. No. No se hubieran enterado y lo hubieran visto a través de la red social. No se hizo. Oh, wow. No, no lo hicieron. No era oficial. Baby, ha surgido... ¿Cómo es que tú dices? Ha surgido... ¿Qué hechos, Cristian? Ha surgido un problema. Lo que pasa es que... ¿Cómo es que se llama esto? Ay, santo Dios. ¿Cuántas cosas no tienen que ver? ¿Qué fue lo que viste? No, 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 no. Pero es imposible decirlo. No, pero tú me lo puedes escribir y yo se lo enseño. Yo estaba diciendo porque hasta desembocada. Estamos hablando del cóctel que no se dio. Ah, no, pero eso no era oficial. Se había hablado de que supuestamente era el martes. Lo que pasa es que también hay que tener un poco de... hay que tener un poco de sentido común con relación a que si no está el grupo completo si uno puede hacer una presentación para después tener que decir que hay un candidato más. Hay que esperar que el grupo... Hay que esperar que el grupo ya esté completo para entonces hacerlo. Cosa que me encuentro que está también particularmente entiendo que está muy tarde porque si la final del concurso es el 5 de mayo... ¿Qué? ¿Eh? ¿La final del concurso es el 5 de mayo? Eso ya. ¿Pero por qué que ellos hacen esto como tan huyendo siempre? Pero espérate un momento porque para el 5 de mayo quedan... Dos semanas. Una, dos semanas y pico. Sí. Casi tres semanas. Quedan tres semanas. No, no, no quedan tres semanas. Bueno, desde el principio se habló de eso desde el concurso y así lo están anunciando a través de coalición que es la plaza televisora que lo va a transmitir. Pero, y ahí mismo también recuerden que, bueno, tendrá su tiempo junio, julio, agosto, septiembre. Bueno, no tendrá ningún tiempo. Pero ninguno. Ni medio. Yo tengo entendido que la final este año de mis universos como para volver a que tenga una fecha fija del 28 de septiembre. Y después, o sea, ¿mis universos este año ¿cuándo es? ¿Septiembre? Sí, el 28. El 28 de septiembre que va a ser en México. ¿Y tú crees que hay tiempo para que tú prepares adecuadamente a una candidata? No, no hay tiempo para preparar a nadie. Pero es que yo no entiendo cuál es el juye juye. Sí, esa fecha se sabe de hace mucho. Habrá que elegir una de las que esté más o menos lista. Se festina. Se festina y por eso se van con una preparación como la que... O sea, ¿cuál es la diferencia con Andreina? Tuvo un año. Yo te lo iba a preguntar a ustedes dos. Tuvo un año porque acuérdense que ella no pudo ir el año que la eligieron. Sino el año después. Sino el año siguiente. Y perdóname, y la diferencia es notoria porque tú tienes un tiempo para preparar una candidata. Yo porque no recuerdo, o sea, yo no recuerdo cuánto fue, por ejemplo, el tema, el tiempo de formación de Renata y las candidatas que Francisco ha preparado. pero no son cinco meses ni tres meses. ¿Cuánto tiempo tú has trabajado? Yo te puedo decir, conmigo, 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 Renata, tuvo 60 sesiones. Eso son 600 horas casi. 60 sesiones. No, no, 60 horas. No, pudo haber tenido 120, 180 horas. casi 200 horas. Casi 200 horas. Casi 200 horas. Eso no son dos minutos. Tú, Renata, conmigo. Casi, sí. Y por ejemplo, yo me acuerdo y Francisco se acordará cuando el concurso de Amelia eran muchas las horas de preparación de los muchachos, eran horas interminables hasta tarde. ellas están teniendo que uno lo ve a través de las redes sociales entrenamiento. No solamente de los estallos durante los fines de semana, sino que tú durante la semana ya están teniendo entrenamiento de maquillaje, de pasarela, de todo este tipo de cosas. Pero, oigan una cosa, recuerden, señores, que estas muchachas cuando entran al concurso tienen que ir con una base ya hecha. Deben ir. Y por tradición no ha pasado eso. Deben ir. Hay años muy puntuales en que se ha tenido un equipo de entrenadores que lo hacen desde antes de y después de. Ok. Bueno. nada, ahí sigue que hablando también de Mi Universo, ya Osmej Sousa asumió su cargo dentro de la organización de Mi Universo como President Advisor. Ajá. y ya tiene su oficina y se ve a través de las redes sociales en México y todo este tipo de cosas. Viste, que con Osmej ahí regresará todo como a... Al glamour. Pero, óyeme, este año yo entiendo que el concurso, óyeme, le fue súper bien. Ajá. A nivel de producción, a nivel de la elección de candidatos, es decir, esta muchacha, óyeme, esta muchacha está facturando muy bien. Sí. La niña, óyeme, ahora mismo, por ejemplo, está en China. Ah, qué bien. Ella está, sí, 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 sí. Yo no sé porque supuestamente se habló de que ella venía como invitada en el República Dominicana, pero tampoco se ha confirmado eso, esa información. Esta noticia la había visto hace un par de días, no sé si ustedes la comentaron, es que la chef Ines Paes, mejor conocida como la chef Tita, está confirmada como parte del panel de jueces de la tercera temporada del reality show de Telemundo Top Chef Día y... Ella me lo había dicho. Sí, sí, qué bueno. Nos alegremos mucho. Estará junto a la chef de atendente española Belén Alonso y el chef mexicano Antonio del Vier. El concurso inicia el martes 21 de mayo. Y nada, participan 12 chefs famosos y compiten por un premio de 200 mil dólares en el recorrido. Así que eso está muy bien. La cantante Rosalía, señora, es ya oficialmente materia de estudio universitario tras la presentación de la primera tesis doctoral en España que analiza su proceso creativo y que como conclusiones pone de relieve las influencias en su música de Enrique Morente y de Silvia Férez Cruz entre otros aspectos. Qué chulo. Hace cinco años cuando comenzó a preparar a su autor el musicólogo y psicólogo Daniel Gómez Sánchez. En la competencia fueron de alguna manera visionados al darle la importancia a una tesis sobre esta tesis que aunque entonces comenzaba a causar ya cierto interés nadie pensaba que iba a eclosionar de este modo. En su investigación mantuvo contacto con la propia Rosalía con otras figuras como María José Yergo y sobre todo con Buena del entorno del artista en el taller de músicos de Barcelona donde se formó incluido su fundador Luis Cabrera y descubrió las múltiples circulaciones del centro con Enrique Morese mira que bien mira que bien que Rosalía sigue dando no solamente de qué hablar sino de su carrera bueno ahora es digna de estudio y sobre todo óyeme que que es muy bueno tú ver la forma escalonada y la forma organizada con la que ella ha surgido y ha tenido esto. Creo que ella tiene una fusión muy interesante o sea la forma en que ella ha logrado brindar algo tan clásico como el flamenco a una generación joven de una forma muy interesante una fusión muy interesante creo que sí que merece ser estudiada nosotros habíamos entrevistado por la vía telefónica al al maestro Manuel Alejandro y habló de que esa chica era un fenómeno y le preguntamos a digo nosotras no le preguntaron a Juan Luis Guerra su opinión sobre con quien hacía un featuring urbano no fue no a ella le preguntaron que él opinaba de de Rosalía él dijo esa chica es un fenómeno y la verdad es que es un fenómeno y yo creo que él mencionó que le gustaría hacer como un de eso no me acuerdo pero que interesante sería ver esa tesis sí sí debe ser muy interesante continúa bueno está muy bien déjenme decir ustedes saben que los reyes de España Felipe y el dice están en una visita del Estado en los Países Bajos en Holanda y están allá compartir ¿qué es esto? ¿el qué? ¿el qué? nada ya están allá bueno los ambiciones son los reyes de los Países Bajos Máxima y Federico y Federico no Federico no no Máxima la española no Máxima la la argentina la argentina creo que él se llama Federico déjame buscar espera yo creo que se llama Guillermo 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 Alejandro es que no entiendo este nombre este nombre tan de novela y latino no tan latino Guillermo Alejandro de novela de México Guillermo sí Guillermo y Máxima ella le ha conseguimiento a las apariciones de las dos y la verdad es que Máxima se la ha comido con chuca mi amor sí lo que pasa es que ella tiene le estaban haciendo le pasó el rolo lo que pasa es que le estaban haciendo una una nota acerca de que en el besamano que es como se llama el saludo ella estaba sentada ella estaba sentada porque tiene un problema con el empeine del pie por los tacones y que tiene que ser sometida a cirugía estaban explicando que ella tendría que que la han infiltrado unas tres veces pero ella no podía estar de pie tanto tiempo con un zapato tan alto y por eso ella aparece sentada sí ay pero ella se ve como disminuida o sea con esa ropa y todo se ve como malita bueno en la posición también si ella estuviera si ella estuviera parada se vería diferente no señora Luna porque Máxima está sentada y lo está dando todo hasta lo ajeno ah ok bueno seguido o sea bella otra mira otra noticia de mi universo es que luego de 57 años Cuba regresa a mi universo ¿qué? ¿qué? eso si hay algo que ver wow wow regresa lo que pasa es que hay que aclarar la representante de Cuba no se va a elegir en Cuba ok es decir recuérdense que hay una comunidad muy grande a nivel internacional sobre todo en la ciudad de Miami o en el estado de la Florida en Estados Unidos y las primeras candidatas bueno serán elegidas en un certamen que se hará ahí hasta que en algún momento se pueda hacer se pueda hacer en Cuba ah ok ellos están seleccionándola afuera sí pero pero óyeme ya en la mayoría de los concursos grandes ya Cuba estaba participando en el universo en el mundo internacional en el mundo en el mundo en el mundo en el mundo en todos esos concursos siempre hubo una representancia de Cuba pero de ese de una organización que hay en Miami y que la alegría y la verdad es que están ya que estaban posicionándose de una manera muy bien que eran dentro del cuadro de la finalista ay déjame ese señor me estaba llamando déjame que señor no 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 uno de un evento que les quería comentar señores que el presidente Luis Abinader Corona va a realizar comenzar desde este lunes desde la ciudad de Santiago de los Caballeros específicamente el escenario va a ser el lobby del Gran Teatro de Estibao por primera vez en el encuentro la semanal qué ay qué chulo así mismo se va a realizar este próximo lunes 22 de abril en el lobby del Gran Teatro de Estibao bueno está hasta ahora además de tanto domingo la semanal se realizaba en la ciudad de Nueva York así como en la provincia de San Pedro de Naporiz y en la provincia de Guarne hay mucha expectativa con relación a esto ya ustedes se pueden imaginar que es una actividad que se haya participado varias veces es una actividad que es por invitación eso te iba a preguntar si es por invitación y hay un listado tú tienes que estar hay un listado y tú tienes que registrarte en el listado para que te den acceso si no te registran en el listado no te dan acceso es en el que ay estaba por aquí pasando fui hay un listado tú estás en el listado y te dan el acceso o sea que venga pueblo venga prensa es por invitación es por invitación no para que no vayan a aparecerse que tú sabes cómo es la gente ay pero mira te digo una cosa me lo imagino y eso tiene que ser bello la verdad que está en proceso de belleza bueno no es para eso pero la vida tiene que ser espectacular la verdad es que no es para eso tampoco se hace mucho montaje no 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 porque va a caer la tarima con una pantalla la silla donde están los invitados bueno eso 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 en lo que a pantallas respecta eso sí tiene un montaje importante de pantallas porque es el soporte el soporte visual del presidente pero la verdad es que baby la entrada de santiago está espectacularmente hermosa y algo algo sí debo decirte y es que aunque tiene bueno tiene está entre los corazones porque tiene muchos corazones pero muchos corazones corazones distintos con temáticas diferentes banderas y las banderas en buen estado está limpia está organizada visualmente despejada entonces cuando tú por ejemplo tú vas entrando y ves el monumento y lo ves despejado lo ves limpio lo ven como dicen ustedes clean que se destaca entonces independientemente de la gran cantidad de vehículos que hay porque tienen están haciendo unas obras que es el teleférico el el monoriel están haciendo el monoriel independientemente de eso señores el el conductor en santiago es más educado no más decente tiene mayor educación vial para que después no digan que yo estoy diciendo que lo de aquí somos más educados tiene mayor educación vial de la que tenemos nosotros aquí definitivamente o sea está entaponada la ciudad porque está entaponada sin embargo la imprudencia es mucho menor que la imprudencia que hay aquí en la capital lo de aquí es muy fuerte tú transitaste por una zona complicada recuerda que todo lo que tiene la carrera todo lo que tiene que ver con el monoriel y la parte fuerte del teleférico es para esa zona donde tú y yo llegué a la nueve y media de la mañana lo cierto es que hay mayor educación y mayor cortesía vial de la que hay aquí bueno bueno se tratamos sí y se percibe se percibe de verdad que sí los visitantes lo podemos percibir mira baby antes de que nos despidamos yo no había comentado hay que comentar algo importante señora el video de de la cámara de policía de lo de la situación de William Leiby ahí comprobaron ahí comprobaron lo que les dije de Lisa de Gutiérrez que lo que es es una calentadora enchiladora que a mí me partió el alma como tiene esa niña manipulada que pena que esa niña esté metida en un asunto que no le compete y mira lo decía la policía señora no sabemos no sabemos lo del otro lado no sabemos cómo el papá está actuando con el hijo pero esta esta coalición estas alianzas y esta triangulación que hay esta triangulación que hay que lástima que penosa situación bueno incluso por esa por esa niña una de las uno de los policías en la grabación le decía a la misma niña le decía esto es un asunto de adultos y debía esto es de tus papás y debe quedarse entre tus papás y debía manejarse como adultos me partió el alma ver ese video porque el policía insistía y le preguntaba pero cuál fue el delito no que ya vino qué hace usted aquí no que ya vino a buscar una ropa y hay una mujer y entonces tenemos que ver qué hace una mujer en mi casa o sea pero no solamente eso independientemente de lo que hay entre ellos como pareja que usted no lo sabe no sabemos ninguno voy a hablar por mí lo desconozco lo desconozco pero lo que lo que se puede ver en este video es como tú le destrozas la imagen de un padre a una hija las consecuencias que eso tiene la niña se ve afectada en el video las consecuencias que eso tiene a posteriori hay que esperar que pase el tiempo ojalá a esa niña la intervengan que no se les olvide que la relación de nuestros padres es la relación que nos enseña a ser pareja qué penoso es ver a esa niña en ese triángulo qué penoso es ver a esta niña aliada con la mamá en contra del papá una alianza que casi seguro esa niña no pidió casi seguro esa niña no pidió pero ojalá que las cosas se resuelvan de forma favorable y que estos dos muchachos esta niña y este niño no estén involucrados o que por lo menos no bueno involucrados están que no que no salgan tan afectados como están como están los padres y antes de despedirnos baby mira el martes me invitó Nairobi Vilaria a compartir con ella el lanzamiento de su programa de temporada que se llama Te lo explico ese concerto está tan chulo ella ha tenido este programa este contenido ella lo ha manejado a nivel digital a nivel de redes a nivel digital y pasa a televisión pasa a colorvisión los sábados a las 8 de la noche 12 entregas y la verdad es que esta es una producción conjunta de Nairobi y Alberto Sallas nos agradó nos impactó de manera favorable lo que lo que ellos presentaron presentaron un cortito es mucha innovación a partir de la puesta al aire de esta propuesta de Nairobi Vilaria que sale de lo digital y pasa a la televisión y comienza este sábado a las 8 de la noche y Nairobi me distinguió invitándome a compartir con ellas y con sus invitados algunas palabras lo que yo podía decirle a Nairobi yo se lo repito se lo reitero fue lo que le dije en aquel momento gracias por haberme seleccionado como como referente del trabajo que tú haces y que no se te olvide que ahora la referencia es tuya tú eres un referente de televisión con calidad eso es verdad gracias baby te mando un beso baby abrazos que descanse y disfrutes bye